¿O no tú? Yo vengo de allí y no me lo voy Todavía estás aquí, crees que me puedes confundir Dime que vas, mirándome atrás Ay, qué deseado, ahora me gustas más Es que no me pido porque sé que tú me engañarás Yo vengo de allí y no me lo voy Todavía estás aquí, crees que me puedes confundir Dime que vas, mirándome atrás Ay, qué deseado, ahora me gustas más Es que no me pido porque sé que tú me engañarás Sé que tú me engañarás Sé que tú me engañarás